Volví. ¿Qué me le está pasando a ese muchacho? Estoy preocupado. Muy, muy, muy preocupado. Habla conmigo, foque, llámame. Yo soy de lo tuyo, brother. Yo estoy aquí para ti. Me preocupa tu salud. No vaya a ser... ¿En qué piso que tú vives? No vaya a hacerte mentir de cabeza. ¿Eh? Tantas frustraciones. Ustedes saben que Illuminati en español es iluminado. Y él jura, él jura y perjura. Óyeme, foque, querer pertenecer no es lo mismo que te jalen esa gente. Ahorita te sacrifican, llévate de mí. Eso es lo que te estoy diciendo. Oren por Capri, ese demagogo. Nuevo video aquí. Tu primer video, foque. Es tirándole a Capricornio. Bienvenidos al canal de Santiago Matías, conocidos como el Iluminado. Bro, de Illuminado es cuando tú estás en un nivel, una dimensión espiritual demasiado dura. Que eso es lo que hacen los Illuminati. 33 Mason, 33 Degree, toda esa vaina. Los Freemasons y toda esa vaina. Entonces, ¿cómo funciona eso? Eso es como la iglesia, como los padres. Así mismo es. El padre da la vuelta, la orden y ustedes, los obispos y la vaina, obedecen y escuchan. Así mismo es con los Illuminati. Un ejemplo. Es una élite. Arriba están los duros, los que están abajo están haciendo los sacrificios, los rituales. Y trabajan como esclavos para los que están arriba. Eso de esa vuelta, cuando tú quieres pertenecer, no es igual que cuando tú eres elegido. Y cuando los Illuminati casi siempre lo eligen y vaina, por vía de alguien o alguien te lleva. A lo que en esta ocasión, Ozuna, Ozuna le hace esa conexión a Foquito y vainita. Y él la tiene. Foque la tiene. Pero Foque no tenía que vender su alma para seguir subiendo de nivel. Pero el hambre y el deseo a pertenecer lo ha llevado a ese hombre a cometer una locura. Una locura, baby. Foque, el Illuminado. Usted no ha iluminado, Foque, porque te falta perdonar. Te falta obedecer reglas espirituales que tú desobedeces. Entonces, ojo, esa gente te da en el mundo, pero el del mundo solamente es Dios. Te lo quitan, Foquito. Voy a ti, papucho. Voy a ti, voy a ti. No te dejes engañar. Bueno, te dejas engañar ya. Ay, hombre, pobrecillo. Sí, yo. Sí, yo.